Y dos policías fueron atacados en Santander de Quilichao, Cauca. Uno de ellos fue trasladado a Cali por la gravedad de sus heridas. El informe es de Jessica Molano, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Hombres que se movilizaban en motocicleta abrieron fuego contra los policías que se encontraban realizando labores de patrullaje en el barrio El Rosario, sector urbano del municipio de Santander de Quilichao. Los patrulleros fueron identificados como Manuel Jesús Ordóñez y Harold Blanquizet. Sobre los hechos, el gobernador del Cauca, Elías Larraón de Ocarabalí, manifestó a través de su cuenta de Twitter que rechaza rotundamente este atentado criminal. Rechazamos rotundamente atentado criminal contra los patrulleros de la policía, Manuel Jesús Ordóñez y Harold Blanquizet, quienes se encontraban en ejercicio de sus funciones brindando garantías de seguridad a la población. Expresamos nuestra solidaridad a sus familias y a la institución. Los heridos fueron trasladados al Hospital Francisco de Paula Santander, donde recibieron atención inmediata y luego fueron remitidos a la ciudad de Cali, en donde se recuperan. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, Conectados 24-7.